¿Cómo está el equipo? ¿Alguien lesionado? Digamos, ¿quién podría reemplazar también a Gabriel Costa? ¿Cómo diría que está para este partido de mañana de miércoles contra el Municipal? Bueno, la verdad es que bastante bien, bastante bien, luego de, por supuesto, cumplir ese primer partido en el cual algunos aspectos lo habíamos manejado en la previa, varios de los cuales se pudo realizar dentro del terreno de juego y aparte poder romper un poquito esa dinámica negativa que llevábamos con relación a los resultados. En base a eso, el equipo estaba un pelín más descargado en ese aspecto y ahora intentar mejorar en otros que hemos podido valorar, verlos también en lo que es el video, los chicos también son conscientes que todavía tenemos ese margen de mejora importante y yo creo que con esa predisposición vamos ya mañana a buscar, enlazar más tiempo un buen juego. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy en la tarde es muy probable que la asociación suspenda a Mauricio Ollana por la agresión que tuvo el día domingo ante Ariacandari-Mendi. ¿Qué oficio? Le agarran una fecha. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ninguna. Si lo suspenden, está Carlos Grados y relato. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Decías el día de tu presentación de que la necesidad que tenían en realidad era ganar, o sea, ¿no? Pero ¿qué cambios desde lo futbolístico han notado en el equipo a partir del primer partido? Lo primero, como te dije, la predisposición ha sido buenísima, está siendo muy buena, se está manteniendo esa buena predisposición en las charlas que podemos tener a nivel individual, a nivel de grupo, lo que se va realizando en el terreno de juego, en las prácticas y por supuesto en lo que habíamos planificado para el partido con Ayacucho, ¿no? En el cual, como dije anteriormente, hay una serie de aspectos que le hemos manejado, que por ahí somos nosotros los que sabemos qué es lo que hemos manejado para ese partido y en varios de esos aspectos sí se ha cumplido. Lo que sí tenemos claro es que nuestro juego por el grupo de futbolistas que tenemos de características tenemos que todavía mejorar aún mucho más, ¿no? porque somos convencidos que ese buen juego va a ser que nos lleve a sacar más partidos adelante. Fuera de los nombres que puedes tener en el plazo de Diana, ¿qué te parece que puede haber una suspensión después de una decisión de Lutrano? Marcarían un precedente y se tienen que atender a eso, a que todos los equipos hagan lo mismo. ¿Te parece justo o injusto? Aquí en Perú nunca se ha dado. Si sigue para adelante esa sanción, como te dije, es un precedente en el cual todos los equipos va a ser un despelote, como se dice. Usted, hablábamos al fin del partido pasado, mencionaba que quería ver las imágenes de la evolución de Costa. El primer paso que hubo y que fue un avance para esta situación fue el reconocimiento tanto de Mauricio como de Gaby que tuvieron acciones que no correspondían porque al final el perjudicado es el equipo. No es justificación, como he conversado con ellos, el hecho de llevar una serie de partidos en el cual a nivel individual, a nivel de grupo, no se ha podido realizar lo que se pretende, que no es ninguna justificación, pero sí pienso que iba por ahí. A veces uno reacciona de alguna manera en base a lo que le ha sucedido anteriormente. Entonces, lo anterior había sido un poco negativo y esas reacciones pueden salir. Son buenas, por supuesto que no son buenas. Y ellos han reconocido ese aspecto y a partir de ahí se ha tenido la conversación con ellos y ahora a intentar remar. Porque si vemos en este caso la expulsión de Gaby es una expulsión infantil. Bueno, respecto al equipo, algunas variantes posicionales que obviamente un nuevo entrenador tiene una nueva idea, un nuevo serio, por ejemplo, varios futbolistas que tuviste en reservas, los estás utilizando ahora a Alexis Rojas, que lo conoces muy bien, por el lado izquierdo, nosotros lo hacíamos por el sector de derecho, Ray Sandoval, Pacheco también, lo conoces. Titi Ortiz al lado de Bayón, una nueva posición, esa es una de las novedades también de tu equipo. Sí, a ver, algunos en este caso, como has comentado, como Alexis, ¿no? Yo le he tenido cuatro años conmigo desde que llegué nuevamente a Esporte de Cristal. Siempre lo he utilizado en esa posición y siempre ha estado muy a gusto por circunstancias, por situaciones de juego o por gustos. Otros entrenadores lo han podido colocar en otra posición, pero personalmente como yo lo he tenido y sé lo que me puede brindar, lo ubico en esa posición. En el caso de Cristian Ortiz, es un jugador que, por sus características a mí, me da que puede ser mucho más útil jugando por dentro, no tan cerca en este caso, como comentas, de Bayón en relación al partido último, pero sí en una posición más adelantada, pero sí que se pueda manejar en todo ese carril central porque tiene muy buena visión de juego, tiene muy buenas pegadas, se asocia muy bien con los compañeros. Entonces, hemos considerado que la posición, y conversado con él, consensuado también, porque no podemos ir en contra de lo que un futbolista quiere expresar dentro del campo. Y también ha sido claro con nosotros que en esa posición también está a gusto. Por ejemplo, en la posición de lateral derecho en vez de Costa, ¿cuál podría ser la alternativa Ray Sandoval? ¿O que Alexi vaya por derecha? ¿O que mismo Llobel y Sánchez? Sí, ahí tenemos alternativas, inclusive el mismo Cristian también ha jugado por fuera, buscando otras alternativas, otra manera de encarar el ataque, pero Cristian también se puede ubicar por esa zona. Tenemos, por supuesto, a jugadores específicos en ese lado, como Ray, que anímicamente lo vemos muy fuerte, muy contento, con muchas ganas de poder colaborar con el equipo. El mismo Pacheco también puede jugar por esa zona. Entonces, tenemos alternativas para suplir, en este caso, la expulsión de Gaby y suplirla de muy buena manera. Profesor, ¿cómo vive el día a día? Si bien es cierto, se arrancó con un buen resultado, que es el triunfo, pero digamos que no deja, no se puede disfrutar mucho porque las fechas están pegadas. Entonces, ¿cómo hace? Porque no es solo disfrutar, sino también el tiempo para poder trabajar, para poder involucrar a los chicos en la idea de que ustedes están proponiendo. Sí, la situación es cuando entra un nuevo cuerpo técnico, por supuesto, lo que necesita es tiempo para poder seguir introduciéndolo en lo que se quiere al equipo. En este caso, nos ha tocado una semana relativamente con los partidos muy encima y, bueno, hay que encararlo como viene. Hay ciertos aspectos en los cuales hay unos procesos de aprendizaje de lo que se quiere, pero, bueno, en esos procesos hay que acelerarlos lo máximo que se pueda porque rápidamente tienes que encarar un partido siguiente. Lo importante es que por ahí un resultado positivo para el futbolista en sí. Nosotros en la previa, en los días anteriores, veíamos que sí había una predisposición en el trabajo, en el ánimo, en el aire que se respiraba en nuestro campo, pero lo que te refuerza al final es el resultado. Entonces, ese resultado nos va a liberar de ciertos aspectos que veníamos de temas anteriores para confiar en lo que queremos nosotros para el equipo y, en este caso, que se puedan desenvolver mucho mejor. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luego de una semana ya estando en el primer equipo y después de haber conversado con Azulo, ¿estás analizando en realizarlo o tenerlo como en la posición de guardante central? Bueno, Jorge es un futbolista ya grande con experiencia, con mucha ascendencia aquí dentro de nuestro equipo y es una persona muy abierta para poder dialogar con él. Entonces, basado en eso, en esas conversaciones, él también lleva tiempo jugando de central, lo que sí nosotros, como decimos, cada entrenador puede jugar con el mismo sistema, pero hay unos detalles que cada uno tiene particulares. Entonces, esos detalles particulares, en base a lo que nosotros hemos podido ver en los partidos directamente o los videos que tenemos, hemos llegado a algunos términos con él para intentar corregir algunos aspectos que nosotros creemos que él tiene que mejorar. Él lo reconoce y, a partir de ahí, tenemos un futbolista como para poder utilizarlo en esa posición o en una posición más natural en la cual él se ha desempeñado como medio centro. 433 es tu sistema principal y, por otro lado, ¿qué piensas de deportivo municipal? De principio estamos manejando ese sistema. Bien, es cierto que es un tema muy variable. Al final, ese es un tema de posicionamiento y las características o lo que se tenga pactado con los jugadores te va a romper un dibujo que sale con un dibujo determinado. Al final, cuando el balón se mueve, este es un tema de que tienes un rival por delante y, en base a eso, hay un cambio de alturas, cambio de posiciones, que al final los sistemas son muy... o el que yo intento mantener, que sea muy flexible ante la situación que requiere. Y tenemos los jugadores de momento para poder jugar de esa manera o tener alguna alternativa que hemos manejado para algún momento del partido. En base a lo de municipal, sabemos que es un equipo que siempre, últimamente, es complicado. Bien, es cierto que ha tenido hace poco también un cambio de entrenador, por lo que hemos podido ver en los partidos directamente, en los videos que hemos podido analizar. Tenemos claro que va a ser un partido complicado, un equipo que intenta también presionar bastante, que intenta aprovechar sus bandas con gente rápida, teniendo una base como un delantero con unas características muy marcadas. Entonces, todos esos aspectos hacen que sepamos que va a ser un partido muy disputado y en el cual vamos a intentar superarlos ahí dentro del juego. Ya, y Frank estuvo en lista, Blackburn también es una posibilidad para estar. Y Ávila, ¿existe la posibilidad que juegue por banda o te agrada más por dentro, de nuevo? Sí, lo que he podido percibir, no solo ahora que estoy a cargo del equipo, sino en los partidos previos, es que hay varios jugadores que pueden desempeñarse en varias posiciones. Y eso, para un entrenador es muy bueno, tener esas alternativas, porque a veces en el juego se necesitan cosas, a veces sin necesidad de introducir un futbolista desde el banquillo, desde dentro puedes tener esas alternativas de cambio de posiciones. Lo importante es que, en este caso, Irving tiene esa facilidad también para desempeñarse en otra posición, Blackburn ya está recuperado, Irving también prácticamente todos están aptos para poder ser tomados en cuenta, salvo Calca, que ya está también por ahí en su última etapa para poder contar con él. Entonces, la predisposición de los chicos en estos momentos a nivel mental, a nivel físico, es la mayor y eso tenemos que aprovecharlo. Pablo, una vez pasada cuando nos presentaron un día antes, el presidente comentó de que la continuidad y la decisión finalmente del caso de Blackburn y Fran también va a depender de lo que está Pines en ese tiempo. ¿Cae sobre ti una creación, digamos, tú lo has tenido casi todavía en una semana y no en los meses anteriores? ¿Crees que para tomar esa decisión o cómo lo vas a tomar? A mí en el momento que me han comentado y me ofrecieron el equipo y en ningún momento hemos tocado ningún tema puntual de algún futbolista si termina contrato a fin de mes o el siguiente mes, la verdad es que no tengo ni idea en cuándo finalizan los contratos los chicos. Lo único que sé es que buscamos lo mejor o lo que consideramos mejor para el equipo en el momento y lo que sí está claro es que ellos están aptos para poder ingresar en cualquier momento. Entonces, en el momento que les toque, lo único que sí le hemos pedido a todos es que estén mentalmente abiertos también para entrar en esa colaboración y ya se verá en el momento en el cual se han tomado en cuenta. Y luego lo que pase más adelante, eso es como todo, es un tema en el fútbol que se basa en temas de rendimiento. Hay otro chico, Mendieta, otro chico que también están en la posibilidad y que los has tenido en reservas y que los conoces para que tenga su chance también de debutar. Sí, bueno, ellos lo tienen clarísimo. Ya ellos también han venido entrenando ya con el primer equipo, un chico que los tengo bastante tiempo en reserva, sé lo que pueden dar y lo que sí está claro es que en algún momento, por supuesto, van a tener esa posibilidad. Lo que sí tenemos que tener claro es que en estos momentos todos tenemos que estar operativos y a partir de ahí vamos a ver cuáles son los momentos idóneos en este caso también para que ellos puedan participar.